Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades, mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá. Ustedes recordarán, Tajira Vargas estuvo aquí hace ya más de un mes. Y antes de irse, pues nos prometió que tan pronto regresara al país, pues estaría aquí en Ojalá con ustedes. Tajira Vargas, antropóloga, ganó un concurso para irse a hacer una investigación a Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, un país de África. Allí, pues, dentro de las cosas que este estudio le había asignado, tenía que ver con la deserción escolar, la repitencia en los niños de Guinea Ecuatorial. Le hemos pedido a Tajira, que pasó un mes en Guinea Ecuatorial, que viniera esta noche aquí para que compartiera sus impresiones sobre la sociedad, sobre qué está pasando en Guinea Ecuatorial, qué podemos nosotros los dominicanos y dominicanas enterarnos y qué lecciones, a partir de la experiencia de ella, de sus vivencias, podríamos sacar nosotros los dominicanos y dominicanas, también procurando nuestro bienestar, ¿verdad? Tenemos a Tajira Vargas esta noche con quien vamos a hablar in extenso de esta experiencia que ella tuvo en Guinea Ecuatorial. Pero vamos primero para ubicarlos a ustedes, porque a veces esos conocimientos de geografía que uno, ¿verdad?, tuvo hace muchos años, pues, se han olvidado, ¿verdad?, se quedaron un poquito atrás, vamos a recordar dónde está Guinea Ecuatorial. Así que, si Mabel nos enseña el mapa, pues, miren, ahí ustedes ven el cursor, ese cursor, donde está ese cursor ahí, esa es Guinea Ecuatorial, país pequeñito, que tiene unos 28.000 kilómetros cuadrados, un poco como el tamaño de Haití, para que tengan una idea. Se le llama Guinea Ecuatorial porque está ahí, si el cursor sube, Mabel puede enseñar ahí, más barribita, Mabel, ok, un poquito más arriba, el Golfo de Guinea, ahí está el Golfo de Guinea, por eso se le llama Guinea Ecuatorial, porque está muy próximo a la línea del Ecuador, del Ecuador, ¿verdad?, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, pues, este país tiene una historia bastante turbulenta, primero fue colonizado por portugueses que montaron allí una empresa para vender esclavos, esclavos, tiene una historia horrible, porque los portugueses montaron allí las llamadas factorías para embarcar esclavos y meterse en el negocio de esclavos. Luego lo tuvieron el negocio los españoles y finalmente los ingleses se arrogaron el derecho de participar y luego, bajo el amparo de prohibir el comercio de esclavos en Guinea. Guinea, pues, la lengua materna, la lengua oficial, el idioma oficial es el español, aunque también se reclaman de que sea el portugués y el francés, dicen, ¿no? Están haciendo intentos de establecer el francés para poder pertenecer a lo que es el parlamento y el que tiene todos en África Central y también pertenecer a todas las iniciativas económicas que se están desarrollando en África Central. Entonces, como todos los demás países de África Central, lo que se habla es el francés. Antiguas colonias francesas. Exacto. Gracias, Tahira. Un último dato antes de comenzar a hablar aquí con Tahira, y es que el Producto Interno Bruto de Guinea Ecuatorial son cerca de 29.000 millones de dólares. 29.000 millones de dólares y tiene una población que es quizás inferior, en algún caso dicen las estadísticas, a un millón de personas. Un millón de personas. En otros casos dicen que son más de un millón. Es decir, que si ustedes aplican los recursos que se utilizan, que utilizan los economistas a veces para engañarnos y crearnos falsas ilusiones, usted tendría que si es un millón de habitantes los que hay en Guinea Ecuatorial y son 29.000 millones de dólares, el PIB, es decir, las riquezas que se creen en el año, entonces el PIB per cápita, el ingreso per cápita de los habitantes de Guinea Ecuatorial sería de 29.000 millones, 29.000 dólares al año. Exacto. Tres veces los de República Dominicana y equivalente a los de Taiwán. Exactamente. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, eso es un espejismo, porque con Tahira, Tahira nos va a contar otra versión de esta historia. Tahira, buenas noches. Buenas noches. Nos alegra muchísimo tenerte por aquí. Que hayas sobrevivido a esa amenaza de salud, que significa ir a un país donde las condiciones de salud son tan precarias, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, Tahira, tus impresiones, qué podemos aprender, quizá un poquito más adelante qué podemos aprender, pero primero tus impresiones de Guinea Ecuatorial. Bueno, mis impresiones, primero fue una experiencia fabulosa. Como antropóloga yo siento que fue un privilegio poder estar allí, como dominicana también, porque es redescubrir mucho de nuestras raíces, que están allí muy vivas. Para una antropóloga que le paguen hacer eso, ¿verdad? Es fantástico. Es fabuloso. Sí, sí, sí. Y además, como he hecho tantos estudios en el área educativa en la República Dominicana y he estado en las escuelas rurales y urbanos marginales, estar allí en escuelas rurales y urbanos marginales, pues me servía como una referencia sumamente importante para mí y para enriquecer todo este conocimiento sobre el tema educativo. ¿Por qué escogieron a Tajira Vargas? Bueno, en realidad fue... me llegó el link de UNICEF África haciendo un llamado a concurso a nivel mundial para hacer un estudio en África, en Guinea Ecuatorial, sobre las causas de la exerción escolar, la repitencia, la sobredad y la situación de las niñas en las escuelas de educación básica. Las niñas también. Sí. Entonces, en esta iniciativa yo concursé. Mandé mi currículum primero. A ver qué pasaba. Yo no sabía qué posibilidades iba a tener en ese sentido. Porque yo dije, bueno, de tanta gente que va a concursar, pues uno nunca se da cuenta si puede realmente participar. Pero mandé mi currículum, después me pidieron una propuesta técnica, hice una propuesta de un estudio etnográfico en las escuelas y luego que hice la propuesta, pues entonces ellos ahí me dijeron que me habían aceptado por la propuesta que había hecho y luego hice entonces la propuesta financiera. Y luego entonces ya ahí se establecieron y se coordinaron los procesos administrativos y demás. Entonces tuviste un mes ahí. Sí, yo estuve un mes. Un mes en el que yo hice un recorrido bastante amplio, porque yo trabajé con seis centros educativos que estaban ubicados tanto en la isla de Bioco, que es donde está ubicada la capital de Guinea, Malabo, como en la zona continental, que es donde está el 75% de la población. Y en la zona continental trabajé en cuatro centros que estaban ubicados en zonas muy diferentes, tanto en la parte del bosque, la parte más interna de las zonas boscosas de Guinea, que son selváticas, como en la parte que tiene que ver con costa, como es Bata, la ciudad de Bata, que está en la costa y que es un punto importante de comercio con Camerún. Y también en la zona de frontera con Camerún y frontera con Gabón también. ¿La religión oficial allí, la mayoría de los...? Bueno, tanto la lengua oficial como la religión oficial, tú sabes que siempre es oficial. Entonces, la religión oficial es la católica. Pero hay unas prácticas, como pasa en este país, de sincretismo religioso muy parecidas.